Suscribite a la pantalla. ¿Por qué quedaban todavía muchas horas en relación al horario marcado para el partido? Se supone que habrá subido en cuanto a la cantidad de boletas vendidas. La expectativa con respecto a lo que se quería tener no es. Esperando que en las últimas horas se pueda mover un poco más. ¿Te acuerdas que yo te decía cuando le preguntaba, entre semana va a haber mucha gente en Encarnación? Le decía a una persona y me decía, claro si están todos ahí. Es el movimiento en Encarnación, pero definitivamente lo que pasó con Olimpia tal vez. Y la situación de jugar entre semana y el horario puede que incida un poco. Sí, y Olimpia va a tener novedades supongo en el equipo. Yo creo que una de las novedades podría ser Arruba. Porque Olimpia necesita cambios. Sí, necesita hacer cambios. Necesita cambios. Me gustaría hablar con Pedro Balota porque inclusive ya hay testimonios de un dirigente como él, vicepresidente. Hablando del tema del que ayer habíamos adelantado, de la disconformidad con respecto al equipo. Jorge González, gusto en saludarte, presidente de la Liga Encarnacena. ¿Cómo estás, presidente? Demasiado bien, por suerte. Un saludo para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está Encarnación para recibir este espectáculo de hoy, presidente? Demasiado bien. Más de 10.000 entradas ya fueron adquiridas. ¿Cuántas? Más de 10.000. Ah. ¿Y cuántas entradas se habilitaron, presidente? En principio 12.000. 12.000. Sí. Así es. ¿Previeron eso para no tener toda la capacidad de 15.000 o un poco más? Sí, 15.000. Pero siempre por cuestiones de seguridad también no poder habilitar al tope. Pero hay bastante buen movimiento. Hasta ahora hay movimiento porque se vende ahí en la liga, en la serie de la liga y en el Villa Alegre, ¿verdad? En el estadio se vende hasta, se va a comercializar hasta las 15 horas. Y en la oficina de la liga hasta las 20 horas inclusive. Porque ahora está a cinco minutos del estadio. ¿Hay indicio entonces, Jorge, que se va a terminar? Nosotros creemos que se va a comercializar todo y que se va a tener un marco fenomenal. ¿Consideras, presidente, que se movieron los aficionados ahora, en estos días, lunes, martes, para adquirir las entradas? Realmente desde el inicio la gente compraron. También yo creo que fuimos aprendiendo, educando, no también, de no comprar última hora. Porque decía el organizador ayer que todavía no llegaban a las 10.000. ¿Quiere decir que ahora se movió esto? Ya bastante se movió y ahora hay los movimientos demasiado importantes. ¿Y el estadio en sí cómo está? El empastado, las gradas. Impecable está el gramado. No hay ningún reparo a eso. Eso nos había dicho justamente los visitantes de la APF y hoy están en últimas condiciones. Ya está el comisario deportivo, están todos los referentes a la APF y están muy conformes y muy contentos con todo. Inclusive con las mejoras que hemos hecho en cuanto al banco de suplentes y otras recomendaciones que ellos han hecho, los hemos hecho inmediatamente y para hoy ya están todas. Una inversión de 400 millones nuevamente. Qué bien. Aprovechando, presidente, ¿quiénes son los refuerzos para Encarnación FC, para la intermedia? Y realmente ya no me supera, ya no recuerdo todo. Pero bueno, los principales, ¿llevaron a jugadores así que ya tienen experiencia en primera? Sí, está Fidencio Oviedo, está Nery... Pareiro. Pareiro. Está Chapón, está Berrido, colombiano. Está Filippi, está... Alan Olmedo, está Ale Cáceres, que salió campeón contra la América. O sea, William Mendieta, William Santander, son muchos y bastantes. Presidente, en la cuarta fecha también va Ameliano a enfrentar a Olimpia su partido en la cuarta. Así es, en la cuarta fecha Ameliano, sí. Y lo de General Caballero que también recibiste... ¿Viste la nota de General Caballero? Sí, visto, y está bastante avanzado. Estamos conversando con el presidente de General Caballero. O sea, que va a ser en Encarnación, porque ellos en la nota enviaron también como opción Ciudad del Este. Pero ustedes ya hablaron con el presidente de General Caballero. Nosotros no queremos ser perezosos. Al instante hablamos con el presidente. ¿Quiere decir que ese fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de febrero vamos a tener a los grandes ahí nuevamente? Eso es la intención. Estamos trabajando para eso y yo creo que sí se va a dar. ¿Cuánto cuesta alquilar el Villalegre? Y depende. Generalmente lo que nosotros queremos es que haya eventos, ¿verdad? Entonces nosotros eso caso por caso se habla. Pero, por ejemplo, ahora este partido, ¿cuánto tuvo que pagar el organizador? Y vamos a ir de acuerdo a la producción también, porque es nuestro primer partido. Nuestro primer partido entre semanas. Nuestro primer partido entre semanas. Entonces también nosotros jugamos con una variante con el organizador. Si era un sábado o un domingo, ¿cuál crees que iba a ser la relación de entradas? Y yo creería que iba a ser lo mismo. A pesar de que el siguiente sábado yo creo que va a reventar, porque también se piensa trabajar como en un combo de... Y aprovechar todo eso también, porque sería ese fin de semana también tenemos eso. General Caballero pidió jugar la cuarta fecha contra Cerro en Encarnación. Así que, bueno, eso me parece que va a ir moviendo la gente. Pero también es una cuestión que siempre hablamos, presidente, acá, que no todos los partidos tienen que llevarse, porque después la gente como que ya no ve algo atractivo, ¿verdad? O no es así en Encarnación, el comportamiento es diferente, porque eso pasó en Ciudad del Este, por ejemplo. Nosotros lo tenemos previsto al año, si es posible, verle dos veces a Olimpia y dos veces a Cerro Porteño. Eso más o menos sería nuestra intención. Pero como dice el presidente Bruno, ese fin de semana del 3 y el 4 de febrero, ahí van a estar los dos grandes, porque ya dijo que habló con el presidente General Caballero, están caminadas... Sí, pero en esos casos son particulares, también tenemos los... También sábado tenemos los corzos, entonces hay un plujo adicional. Por eso, por eso. Y ya se está hablando de combo, de tanto estadía como ir al partido, ir terminando a Zambódromo, al centro cívico. Entonces, todo eso también es un plujo adicional y que queremos estar aprovechando nosotros todos estos eventos antes de abril, porque a partir de abril también nosotros pensamos en nuestro sueño y queremos darle prioridad. ¿Y cómo sería el combo, por ejemplo? Y por ejemplo, que uno ya quiera la entrada para el partido, para un palco en los corzos y hasta inclusive que tenga hotelería, ya todo eso ya se está trabajando. O sea que el primer fin de semana de febrero va a estar ahí el boom, presidente, con los grandes, el corzos... Así es. Este sábado va a ser la segunda ronda de los corzos, ¿verdad? Y tenemos cuatro, ¿verdad? Entonces, eso también trae gente y aprovechar, si ya viniste para un evento, aprovechar el otro evento. Yo creo que eso va a ser un multiplicador que le va a gustar a la gente. Bueno, perfecto, presidente. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a usted. Éxito, bendiciones, un abrazo de gol aquí de la Perlea del Sur. Gracias, muy amable. Ahí está, el presidente de la Liga Encarnacena, Jorge González. Al final, muy buen movimiento en la encarnación, ¿eh? Más de lo que cuando hablamos la primera vez con el encargado, el panorama era sombrío. Ojeda, el apellido del encargado. Acá me preguntó a un amigo que siempre nos escuchaba, Hugo Cormán, digo que hay muchos turistas todavía. Entonces, eso tiene que ver también con... Estamos en la época, pues. Llamada de 10.000, sí. La segunda tanda de la gente que sale a vacacionar y que eligió encarnación, va a coincidir con el partido. Claro, porque las primeras veces fue 16.000 entradas habilitadas. Sí. La primera que fue Olimpia, la primera que fue Cerro. Ahora hay 12.000, entonces, están cerca del objetivo. Habló el presidente Cardona. A mí me gustaría ir sobre el tema futbolístico, ¿verdad? Eh... ¿Qué dijo él sobre el tema relacionado? Porque veo acá la cuestión comercial, ¿verdad? Me parece que no habló sobre lo deportivo. Fue un discurso que hizo para los presidentes y... Digamos que... Que habló del... Del dinero... De la cuestión... De la vinculación comercial, más que nada. Allí se centró el discurso. Uh-huh. Gerardo nos va a confirmar eso, pero tengo entendido que es así. Bueno, vamos a ir a Johnny en un momento. Eh... Hoy arranca la fecha, eh... Fabio. Sí, con un primer partido que va a ser Nacional-General Caballero. Un Nacional que viene de perder. 18-30 al horario del partido en el Arsenio Rico. General Caballero ganó, Nacional perdió. Y va por su primera victoria el equipo de Púmpido. Y posteriormente, a segunda hora, Olimpia-Taco Herido. 20-30 horas en el Villa Alegre. ¿Y cómo formarían los equipos Nacional-General Caballero? ¿Cuáles son los probables equipos? Lo Olimpia seguro ya nos va a contar enseguida Johnny. Lo de... El primer partido nacional con Anthony Silva, que ya atajó la fecha pasada. Eduardo Duarte, que fue suplente, está para ser el lateral derecho titular esta vez. Ismael Venegas junto a Sergio Ojeda, la dupla central del primer partido. Y Sebastián Vargas continúa como lateral izquierdo en el medio. Orlando Gáona Lugo continúa. Jordan Santa Cruz también. Juan Alfaro, repite. Aldo González, está para arrancar de titular. El jugador de Tembretario, que jugó el segundo tiempo contra Meliano. Un volante por izquierda, un enganche. Y arriba, Diego Duarte, que también arrancó la fecha pasada junto a Nazareno Bazán. Los titulares, ahí vemos en la gráfica también. El equipo de General Caballero, que viene de ganar Luis Guillén en el arco. Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti y Tomás Lescano. No toca nada el entrenador Héctor Ponce. Teodoro Arce, Pablo Ayala, Fernando Chapa Martínez y Guillermo Auché. Y arriba, Clementino González junto a Jorge Sanguina. Repite equipo, Héctor. Fabián Ponce, el técnico de General Caballero. Johnny, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. Bien. ¿Cómo están las cosas en Olimpia? El plantel de la guarda en el partido en el hotel Zahobi de Encarnación. Alta temperatura en esa zona del país. Pero para el horario del partido 20 y 30 ya vamos a tener una temperatura más templada, por utilizar un término. Hoy ante el conjunto de Tacuari, obligado, limpia para ganar. Francisco Chiqui Arce, me parece, Bruno, consultando al grupo, todavía no comunicó, aún quedan varias horas. Imagino que después del almuerzo, descanso, en la última charla técnica. Y allí Francisco Arce va a comunicar a los titulares, pero va a continuar Gastón Olveira, totalmente recuperado. Fue una contractura más bien, seguramente producto de la inactividad, el calor también, porque él actuó muchísimo. En el partido contra Sol, Paraguari es el candidato para arrancar, Espínola, Carlos, Niño Junior, es el candidato para arrancar el lateral. Por la zona derecha, los centrales, esas zonas no se tocaría, Benítez, Barreto, y por el sector izquierdo, Fernando Román. En medio campo, ahí sí me parece que Arrua está para arrancar de titular como interno, por derecha, junto a Richard, junto a Ramón Martínez. Dejando adelante a Derlis González, Guillermo Paide, y allí tengo otra duda. Si aparece Hugo Fernández o Manuel Romero, que tuvo un rendimiento interesante al ingresar en el partido contra Sol. Bueno, y ya es consabida la situación de Chiqui, ¿verdad? Supongo que él es consciente, ¿no? Sí, exactamente. Es una situación que siempre ocurre en los clubes grandes cuando se arranca un campeonato, no se juega bien, siempre está esa lupa sobre el técnico. Y me parece que Francisco Chiqui y su grupo está consciente de esta situación, que hoy hay que levantar, hay que levantar el nivel, tratar de ganar y ganar bien. El partido ante Tacuari, porque caso contrario, me parece que el terremoto, no sé si a esta altura, estaría con pie firme. El profesor Arce, en caso de una derrota, por ejemplo, ante Tacuari. Hasta un empate, me parece que lo va a dejar de muy mal humor a la directiva de la Olimpí, ni qué decir una derrota. Ayer, inclusive Miguel Cáceres, hablaba de Antolín Alcaraz como probable sucesor. Sí, yo escuché lo que decía Miguel Bruno y consulté, y me dicen que es una persona muy centrada, es un profesional que dejó todo por el Olimpí, ya fue el primero en aceptar, por ejemplo, rebaja del sueldo en su momento. Cuando él se retira del fútbol, quisieron que él pueda continuar en la gerencia deportiva, pero él dijo, no, no, yo quiero ser técnico, y allí lo dejaron, y habría que ver si es para que se lo pueda soltar ya, se le pueda dar ya el mando de un equipo, sería su primera tarea como técnico. O sea, que te hablaron muy bien de él, entonces. Como persona, como jugador, y habría que ver como técnico, no me asupo decir, porque en principio le quisieron dar la gerencia, él dijo, no, yo quiero ser técnico, y ya no hubo ofrecimiento de otro trabajo en la dirección técnica, porque Olimpí ya tenía todo ocupado en inferiores, en categoría reserva, en selectivo, están todos con sus respectivos técnicos. Y volviendo un poco al tema de fichajes, Johnny, lo de Aarón Molinas, ¿se frenó totalmente? Se frenó porque el equipo argentino dijo, un monto ínfimo, 50%, vamos a vender a un 10, a una promesa de la institución, y 500 mil dólares por el 50%, no basta, no alcanza. Y seguramente Olimpí se va a mover porque es un pedido el técnico, es un pedido del cuerpo técnico Francisco Ángel. Pero Johnny, vos sabes que no me queda claro, 500 mil dólares es de opción de compra definitiva por el 50%, pero eso ya incluye el préstamo o el préstamo se paga aparte. El préstamo se paga, pero a la hora de limpiar esa cuenta, se tiene en cuenta lo que se pagó a la hora de tener el préstamo. ¿Y cuánto ahí ofrece Olimpia por el préstamo? Eso es lo que estoy confirmando, Bruno, si Olimpia, de los 500 mil dólares, ¿cuánto ofrece por el préstamo? O si después se saca el limpio, y de los 500, vamos a suponer, préstamo Olimpia paga 70 mil dólares, después ya tiene que pagar solamente 430 mil dólares a la hora de hacer uso de la opción. O bajar el porcentaje. Podría ser, pero lo cierto es que se frenó, cuando parecía que estaba todo, inclusive las informaciones que estábamos teniendo, ¿se lo aguardaba el jugador ya hoy, Johnny? Sí, se lo aguardaba ya el jugador hoy para empezar con la prueba médica, después firmar su contrato, esto el viernes, en plena conferencia de prensa de Francisco Arce me decían, ya cerramos con Boca, porque faltaba el hockey de Boca, pero no sé qué pasó por el camino al llegar el hockey de Boca, si se dieron cuenta de que ese monto no alcanzaba el pedido, y Boca dio para atrás. ¿Presentó Olimpia la camiseta alternativa ayer? Exactamente, y hoy va a utilizar esa camiseta alternativa ante Tacuari, la negra con la franja gris, muy linda realmente la camiseta, me parece que una de las mejores alternativas que ha presentado en los últimos tiempos de Olimpia. Bueno, y a la expectativa, ¿quiénes van a estar Johnny hoy, crees? Y van a estar todos, porque son doce suplentes, y va a estar, por ejemplo, Boca, va a estar también Brato, Boca, si juega de titular para Guarín Espínola, va a aparecer el Tuku Salazar, el arquero Juan Espínola, Saúl Salcedo, totalmente recuperado, me decían que Saúl para el partido contra Sol, ya estuvo en condiciones, pero el técnico dijo, no, vamos a darle unos días más de trabajo físico, y para este partido sí, ya va a la banca de expectativa. Luis Mario Martínez, aparece el joven Tobías Morínigo, lateral izquierdo, Sebastián Quintana, con esta presencia de Morínigo, Quintana es liberado para que vaya otra vez al mediocampo. Hugo Quintana, otro que también tendrá chance, Alex Franco, que apareció muy bien en el partido ante Sol, ingresándolo en el segundo tiempo, si juega a Rúa, sube la tarea en la banca de expectativa, Manuel Romero o Hugo Fernández, Lucas Prato, Facundo Brudera y Matías Almeida. Olimpia tiene que empezar a sumar con el Su-19, y me parece que hoy podría ser el día que pueda debutar con la camiseta de la Olimpia Matías Almeida. Bueno, ¿y cuál es la verdadera chance de que juegue a Rúa? Yo creo que la falta de fútbol en el partido contra Sol obliga al técnico a buscar alternativas, mover mejor el campo de juego, utilizar mejor a los volantes, que es el corazón del equipo, y a Rúa, que hizo pretemporada, hizo práctica también con Nacional, no está muy inactivo que digamos, entonces me parece que esa sería la razón para utilizarlo a Carlos Arrúa hoy, porque Brizuela no rindió, definitivamente. O él, o Carlos Arrúa, o buscar otra alternativa en sustitución de Feliciano Brizuela. Perfecto. Gracias, Johnny, un abrazo muy amable. Hasta cada momento. Vamos al material de Cardona, pero hablando acá sobre la alianza, y explicando temas financieros del apoyo que tuvo este nuevo banco. Que hay una plata que este banco va a destinar a las mejoras del club, en tecnología, por ejemplo, dos millones de dólares. Sí. Solamente en tecnología. Y además también en el campo de fútbol. Además entiendo que hay un acuerdo mensual que el club recibirá, como está haciendo el banco con todos los clubes. Como el caso de Cerro, marcamos que era dos millones ochocientos mil dólares, anual contrato de cuatro años. Claro, porque la alianza es clarísima al tener ya el nombre del estadio también. Ahí al llegar uno a la entrada de para uno, ya tiene todo eso también con el acuerdo que ha llegado Olimpia. Al aire, Cardona, por favor. A ver. ¿Tenemos lo de Cardona? A ver. Bueno. Esa alianza estratégica, esa alianza estratégica va a permitir muchas cosas para nuestro club. Por eso hemos apostado a la tecnología, porque es un banco que apuesta a la tecnología. Y desde el día uno dijimos que va a ser una inversión de cerca de dos millones de dólares en nuestro estadio. Dos millones en cámara de seguridad. Vamos a tener reconocimiento facial, vamos a mejorar el servicio de atención. Y eso es muy importante, porque todos queremos poder llegar al estadio, que nuestra familia se pueda ir tranquila, que podamos tener un control de quiénes entran, quiénes salen. Porque también nosotros los directivos finalmente somos responsables del espectáculo. Que los socios, que cuando quieran también asociarse, no sea tanto complicado. Porque muchas veces tenemos quejas de que es complicado, que no anda el sistema. Todo eso apostamos a que con Bueno vamos a mejorar. Esa alianza nos permitió también muchas cosas. Y como yo digo, yo vengo a servir un tiempo. Y tengo que ser transparente con lo que estamos haciendo. Esta alianza con Bueno nos ayudó a reestructurar deudas, a levantar las cosas de la FIFA. Muchísimas cosas nos han servido esto. Bueno, esto es parte de lo que decía Cardón. Reconociendo que este acuerdo le valió para levantar las sanciones. Nada más y nada menos. Y si vamos a lo que la otra vez decía Público... ¿Quién hizo Público lo de Cerro? Los 2.800.000... Oscar Ortega. Por lo menos yo leí en su post. Bueno, eran más de 6 millones entre años. ¿Y 2.804? 8.800.000 dólares en 3 años. Cardona admitió y en aquel momento también que Olimpia adelantó. Entonces allí tuvo para el tema de abrir el mercado de paz y cumplir con otras obligaciones como justamente pagar las deudas y entrar ahora a remover todo el tema del estadio. Sí, porque en Guaraní... ¿Cuánto nos decían la otra vez, Ariel? Un poco más de un millón de dólares, más o menos. Un millón quinientos más o menos. Sí, así decían que... Pero que también va a aportar para remozar la estructura del estadio. Ahí estamos hablando de un monto menor porque estamos hablando de arrancar de cero, según lo que se está hablando con respecto a lo de Guaraní. Por eso están buscando arquitectos, ¿verdad? Y Cerro hizo la salvedad que la obra lumínica es con fondo del club. No tiene nada que ver ahí el nuevo oficiante en el estadio. Una obra que cuesta un millón doscientos mil dólares. El tema de la nueva luz LED en la cancha de Cerro Borteño. Bueno, el partido de hoy, de Olimpia, grado de complicación, debería de pasar fácil contra Tacuario de acuerdo a lo que vimos en la primera fecha. Y de acuerdo a lo que vimos, Olimpia le puede dificultar a Tacuario. Yo creo que en realidad, es cierto, jugó mal el viernes, pero todo lo que se generó desde el pitazo final de Juan Gabriel, es lo que le da un peso extra. Pero mira, que Tacuario cerró un año milagroso, encadenando triunfos, haciéndose muy fuerte. No jugó bien el sábado. Sí, claro, el sábado. Eso es el último antecedente. No jugó bien, pero mirando un poco la complicación de Olimpia, que está exigido en este partido, y sabemos que en Olimpia, últimamente, los antecedentes no son buenos cuando el equipo viene presionado. O sea, con este mismo cuerpo técnico y compañía. Y el plan es que no va a cambiar mucho. Fabio, el tema que existe, que muchas veces la gente toca. Tacuari entró con una predisposición el sábado. Claro. Hoy, con 10 mil personas, va a entrar con otra. Hoy Camacho va a hacer un partido, está Oscar Ruiz, Camacho, jugadores de mucha experiencia, que van a saber que están ahí en el gran ruido. Sí, el técnico de Tacuari decide poner a un jugador rápido como Oscar Ruiz, que no fue titular en la fecha pasada, en reemplazo de Jorge Ortega, que no estuvo bien. Tampoco Camacho debutó bien. Y más que nunca Olimpia. Pero sabemos que es un partido diferente para él. Más que nunca Olimpia tendrá que tener variantes para buscar el resquicio. Porque este equipo no es que le va a salir a presionar, a hacer una presión alta. Si juega Ruiz, ya es un indicativo, una señal, de que va a querer encontrarle mal parado a Olimpia. Pero no tiene un 9 de referencia, por ejemplo. ¿Cómo hubiera sido Ortega? Si es Camacho, que seguramente se va a mover del medio a la derecha, y Ruiz del medio a la izquierda. Lo va a jugar así. El sábado, por ejemplo, jugó como lateral Ronald Domínguez, que terminó la temporada pasada como lateral, pero ahora Eutropio dice para hoy, dice no. Voy a poner un lateral de oficio. Está para jugar Alexis Fernández, ex Olimpia, para hacer el lateral derecho. Y Walter Clark va a jugar más volante a la izquierda. Sí, Walter Clark. Fíjate. O sea, prácticamente doble lateral, si no fuera por Derli Rodríguez, que es un volante abierto, pero ahorita se va a cerrar, y ante esa situación de Olimpia, no tuvo muchas chances de gol. Si se da una mejoría importante, ahí estamos hablando, sí, de un equipo diferente, que creo que va a ser con la llegada. Porque Chiqui tiene que hacer cambios hoy, tiene que jugar a Ruga, tiene que tener más creatividad del equipo, más juego en conjunto, más asociación, que no tuvo en la fecha pasada, y no ser tan endeble en ese mediocampo, donde fue concesivo con un rival que en transiciones rápidas le pintó la cara en varios pasajes del partido, porque Sol tenía que haberse puesto en ventaja ante Olimpia, y no fue así. Y hoy tiene que verse la mejoría, o si no, se puede complicar, porque Tacuario es un rival que hoy, si bien necesita los puntos, sabe que juega contra Olimpia, y no va a salir a buscar el partido. Entonces, esa es la realidad del juego de hoy. Pero muy pobre lo que yo he visto de Tacuario. No, pobrísimo. No, y Olimpia, si hoy nos pasa esta prueba... Cada vez se sacude más el ambiente. O sea, no ganar hoy, Olimpia tiene que ganar sí o sí hoy, más allá de lo que ayer ya anunciaba Bruno, que tiene que jugar mejor. Que le exigen jugar mejor. Claro, pero si no gana también, por ahí decir, bueno, no jugó bien otra vez, pero por lo menos estamos ahí, empezando a sumar de a tres, es muy necesario para Olimpia ganar hoy sí o sí. No gana, y no digo que se le va al campeonato, pero ya van a haber muchas turbulencias ahí dentro del ambiente de lo que significa el club. Yo creo que lo de jugar mejor es una expresión de deseo. Claro que se trata de un deporte donde si jugas bien, tienes más chance, pero también se trata de un juego donde muchas veces ganas sin jugar bien. Entonces, si lo que hacíamos el juego ese de lo ideal es las dos cosas, pero si tenés que elegir, o sea, hoy por cómo Olimpia mismo se encargó de presionar al equipo, al técnico, a todo el plantel para el partido de esta noche, hoy es fundamental ganar. Porque supongamos que hoy Olimpia juega demasiado bien, pero los palos, el arquero evitan. No vas a poder despojarte de la mala onda, y más si entre mañana y el jueves, los Libertad Cerro ganan, porque uno va agarrado al fixture, y más allá del nombre que tiene Sol, Sol era el equipo que venía de la intermedia. Te enfrentás a Tacuario, que es el equipo que se salvó en la última fecha. Entonces era, mira, son dos fechas accesibles, y si haces dos de seis, o uno de seis, eso va a repercutir, o sea, va a tapar lo que eventualmente puede ser una mejoría. Entonces, el partido hoy se cataloga como el hay que ganar como sea. Si se gana jugando mal, lógicamente no se van a poder despojar de ese mal humor que se consolidó y se expandió. No solamente por el empate contra Sol con el mal rendimiento, sino que por todo lo que se dijo. Porque ahora van a estar otros debutantes, como el caso de Espínola, Arrúa, ya estuvieron otros como Benítez y Román. Es el típico equipo en formación. Fernando Cardoso no está disponible, como tampoco Marcos Gómez, para entender que el resultado termina tambien, lo que va a ser el rendimiento, y sí, lo que ayer charlábamos, y lo que el sábado pasado, Marcelo Acosta le reconocía a los compañeros. O sea, no interesa demasiado el antecedente inmediato de estos equipos. O sea, hayan jugado bien o mal, cuando se enfrentan a los grandes, los Ruiz y Camacho, para mostrar su vigencia, y los que son más jóvenes y menos conocidos, saben que un buen partido puede significar un trampolín. Ahí hay mucha experiencia en Tacuario, desde el fondo, con Cabral, que va a estar acompañado por un brasileño que llegó, Hellerson, es el otro central del equipo. Después es un equipo con mucha experiencia, con Pedroso como lateral, con Clark como volante por izquierda, Marcelo Paredes, mucha experiencia, también en el medio campo. Estamos hablando de un equipo que tiene... ¿Y el arquero quién es? Aldo Barreiro. Y Aldo Barreiro es un arquero que estaba en Tacuario. Héctor Espínola no empezó bien el año. No fue un buen partido de él, y por eso lo van a cambiar aparentemente. Por eso era el tercero. Era Barreiro, porque estaba Servio. Bueno, Espínola se sumó ahora. Sí, sumió. Después de salir de Nacional. Pero estaba un arquero nuevo entonces. Estaba en la plantilla siempre, y va a tener la oportunidad entonces de atajar hoy en el equipo de Tacuario. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Este mes de Enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos, comprando uno de estos modelos. Joy, 110 o Forza 150. Te llevas a parte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0-986-519-505. Seguinos en Instagram, arroba UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Y llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad de que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre, primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales. Les voy a llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, si Cerro juega el jueves. El jueves. El jueves ante Ameliano en Villa Elisa. 20-30, ¿no? 20-30, sí. Cierra la fecha el jueves porque recordemos que el viernes no hay fútbol. Y retona el sábado. Para Cerro Pertreño también el Fistur, vos estás hablando de Olimpia, tiene tuvo trinidense, tiene Ameliano y tiene 2 de mayo. Así mismo. El lunes. Nueve puntos que debería conseguir. Más con el nivel que ha mostrado, ¿verdad? Está por ver la continuidad de lo que decía Ariel, ver la próxima fecha, pero tiene un Fistur importante y bastante espacio. Ahora, lo que ayer estábamos hablando, que es cierto, que planteaba un oyente, un televidente, en peligro de gol, el tema de los reemplazantes de Cecilio y Turbe, no hay mucho por ello. Claro, después de haber jugado, estábamos haciendo el cálculo, después de haber jugado unos 60-70 minutos de partido, y el técnico decide sacarle a ambos por una cuestión lógica de que son jugadores con tanta agresividad física, que recorren bastantes metros, ¿y quiénes son los reemplazantes? Ahí es como que Cerro puede perder brillo, y de hecho con los nombres... Esa fue la gran diferencia que tiene Libertad encima del resto. Viste que ahora, ya con la nueva normativa, son 12 los suplentes. O sea que recitó Gerardo la autoridad los suplentes, y tranquilamente podría haber sido el equipo titular frente a Guarani. Estaba sentado Alejandro Silva, Caballero, Roque, Vareiro. No, era impresionante. Yo te pregunté por el chico que volvió a Libertad. Elvio fue titular. Hay una jugada cuando le anulan el gol a Libertad, que el demonio está al lado del asistente, y uno decía, mira el demonio cómo está. Porque había entrado bien al final del año pasado. Vareiro, ahí tenés Merlini, Melgarejo, tenés el chico del volante de tan buena técnica, el chico... Mendieta. Mendieta está todavía. Está todavía Mendieta. ¿El Willy? ¿El Willy está? Tenés Iván Franco también. Iván Franco, no. Tiene un plantel frondoso también, que para la larga competencia entre Copa Libertadores, campeonato, puede haber más resistencia. Porque Cerro tiene Churín, Oviedo, Fernando Fernández. Tiene Carrascal, tiene Piri Gamota, Viera, tiene Viera, tiene Peralta. En el fondo, Central, uno solo. Y Central no tiene... Medio Central. Bro, ¿y cuando vuelva de Jesús? Del Prolímpico. Sí, Prolímpico, sí. Claro, ustedes citaban a Vilder y a Fabrizio. el derecho, Enzo Jiménez, a las Benites, a las Núñez. No tienen todos los puestos cubiertos, menos... Menos para los que son las figuras. Porque Benites está a la izquierda, que yo le decía a Daría Trae, yo lo calificaba como un buen suplente. Por ahora, un suplente es un tipo que, si le toca entrar, no es que se va a perder. Ya tiene mucha experiencia. Y... Yo lo que... Es justamente en los extremos, porque está Tobías dentro de la traje, no es lo mismo. Le hace falta mucho. Además, yo creo que... Rivero tampoco. Él entró para sumar minutos, lo de Portillo. Yo creo que, también, fíjate que, dependiendo del partido, los que jugaron como laterales el domingo contra Tindinense, tranquilamente, van a ser los reemplazantes. O sea, Arzamendia y Enzo pueden jugar como volantes, dependiendo de... del manejo, pero repito, es algo que recién se va a dar en la fase de grupo de la Libertadores, cuando Cerro esté entrando en la fecha 12-13. Bien completo. Sí, sí. Bien completo. Lo que le queda, en caso de recambios, es cambiar la figura, tener otra forma de jugar, ¿verdad? Y por eso, mi querido Fabio, acá, un dolorcito de Iturbe, fuera. Un dolorcito de Cecilio, no. Es categórico. Porque es así el tema, porque aparte, ambos tienen esa cuestión de... ¿Viste cuando un jugador no juega mucho tiempo y de repente entra y entra con uno? Le pasó a Cecilio cuando vino, Cecilio arrancó, partidazo. General Caballero en la olla. Sí. Después fue bajando, después ya tuvo una lesión que tuvo dos o tres semanas afuera, lo esperaron para el clásico, y después no pudo recuperar el nivel. O sea, hay que cuidar bien gradual esto, no hay que poner y... todos los partidos jugar a 100 por hora. Claro, lo que pasa es que, si vamos al ejemplo más claro, lo que pasa el jueves, suponiendo que llegamos a los 75 minutos de partido, segundo tiempo, 30, y el equipo está empatando el partido, Cecilio y Iturbe son inamovibles, van a tener que seguir jugar todo el partido, ¿verdad? Es lo que pasa con este tipo de jugadores que son explosivos, que vos decís, ¿cómo le vas a pedir dosificar por ejemplo el primer tiempo para guardarlo en el segundo tiempo? Es marcar la diferencia, o sea, es lo que hubiera sido ese primer tiempo si Pachi no se resbalaba. Estaríamos hablando de un partido 2 a 0 antes de los 10. Claro, Quiñones no tenía las tres tapadas que tuvo, porque aparte de lo bueno que tienen en este caso, tipo Richard Othier o Olimpia, que tiene la espalda para pedir el cambio. Un joven de repente se siente muy mal, pero no lo decía el técnico, pero esto no, este Iturbe 60 le montó la parte baja, sacame, 2 a 1 estaba el partido, bajo dominio total de cerro, ya pasó lo de Richard, Cecilio hizo cosas parecidas el año pasado, entonces por ahí pasa, pero que si le falta sustituto a partir de la brillantez que consiguieron en el rendimiento, o sea, hay una gran diferencia, eso quiero marcar. Hay sustituto, lo que pasa es que hay mucha diferencia entre quien puede entrar y el que sale. Pero convengamos que pedir un sustituto al nivel que mostraron el domingo Cecilio Iturbe también es ser demasiado exigente, o sea, lo que no se quiere es llevando, ya que hablamos de cerro, lo que le pasó al ciclón, el año pasó en el arco, que no haya el desnivel que hubo, por eso Janata después hizo lo que hizo, porque después venía Miguel Martínez y venía Miers, Arzamendia, Enzo, Riveros, Alan Benítez, no son Cecilio Iturbe, pero dependiendo de cómo está el partido, pueden darle una mano, o sea, no es Tobías Portillo, que entra también por el tema de la necesidad de los minutos, fíjate que dentro de los candidatos, Cerro fue el único que sumó minutos, ninguno arrancó con el Sub-19, porque saben que, más porque algunos tienen ahí en el Preolímpico, y otros porque no quieren, fíjate Olimpia, en la segunda fecha ya se habla de cómo puede estar el técnico, anda a preguntarle a Arte si, lo que menos le interesa ahora es quién va a hacer su Sub-19, así mismo, entonces es lo que ocurre para entender que si hay un desnivel, pero no, es que no hay un suplente, ahora pedir que tu suplente sea del mismo nivel de lo que mostraron Cecilio y Turé, tampoco, tengo dos anticipos, fuertes, tiente, tibio, no, no, expectativa, no, no está bien, no, no, pero son fuertes las dos, por eso no está bien, no, pero si, el disco, vos te jugás con quien, no, no, estamos hablando de algún, eh, con los que tienen, si, Dani, Dani, te jugás con quien, si, 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos van bien y no ganas? No, o sea, no tiene sentido armar un plantel en su primera pretemporada y que en dos partidos esté hablando... Lo que yo cuento no es descabellado. ¿Sabes por qué te digo? Porque así funciona la dirigencia del mundo. No, es solamente acá. Acá más, eh. Pero Dani, la mecánica por lo general, salvo en Europa algunos clubes grandes porque Ten Hag, por ejemplo, el técnico neerlandés en el Manchester United en cualquier otro país iba a ser rajado a patadas No, él viene de hacer la mejor temporada del Manchester en el post-Ferguson, ¿verdad? No, por eso Los números que está teniendo Ahora sí La radiografía de ahora es para que cualquier otro club tú le eches Claro, ¿y por qué no lo echan? Porque el tipo dice y se olvidan de lo que dice yo con el tema de Ronaldo Pero te digo nomás que cómo es el fútbol La radiografía de hoy de Ten Hag es mala, ¿verdad? Pero vamos a lo nuestro Yo igual te diría que acá y repito el concepto que daba ayer también Yo creo que nuestra dirigencia cada vez es menos convincente no tienen demasiadas luces y está el famoso Es que tienen que pensar en un plan B Tienen que pensar en un plan B Claro, y se te ocurrió darle toda la pretemporada toda la carpeta porque los arrugas los pínolas Pero viene del año pasado ya, Arce Y bueno O sea, yo no te estoy diciendo No, es un técnico que está ahora vino, desembarcó y arrancó el proceso en Olimpia Yo lo que quiero entender nomás Bruno si es que uno actúa ya sea con convicción planificación visión cosas que no no creo que abunde demasiado en nuestro fútbol Tenías la brillante oportunidad de decir lo de Flamengo fue un pantallazo tuvimos una caída ya nos percatamos que allí lo que pensamos que iba a ser elegido no es muchas gracias profe el último fin de semana de noviembre y armás todo lo que tenías que armar para ya sea Palermo o quien sea y este es el rumbo al cual queremos ir Pero yo te cambio yo te cambio la película porque es muy complicado el tema del dirigente porque yo te voy a hacer te voy a dar la vuelta a lo que vos estás diciendo vamos a suponer vos hacías eso le decías a Chiqui muchas gracias y traías a un técnico nuevo y jugaba horrible en la primera vez vos sabés lo que iba a pasar para qué le sacaron a Chiqui Arce esta nuestra dirigencia correctísima correctísima y por eso te digo Bruno entonces y te voy a decir lo segundo vos confiaste en Arce le diste la continuidad pensando en que iba a a ver cambios porque el mismo Arce recordará en conferencia dijo que quieren que haga esto es lo que tengo si verá entonces se le armó ahora se le trajo refuerzos claro se le trajo jugadores tuvo tiempo de pretemporada de hacer prácticas de fútbol y arranca la primera fecha y como que los dirigentes dicen pero estamos viendo con lo mismo entonces por eso yo me pongo en el papel del dirigente no te voy a dar nombre pero el dirigente va a decir no pero esto es lo mismo no 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 por eso mira por qué balota habla de intensidad y porque en la primera fecha jugaron mal y bueno pero quiere decir que eso está circulando en el ambiente no él no está diciendo algo que a lo mejor no lo están sintiendo otros dirigentes no no pero por eso te digo y me parece que perfecto y me gustó que voy a dar toda esa una rueda y en una rueda podés perder la apertura con este formato ayer Federico dijo algo que es cierto vos sabes que con este formato del campeonato ahora por las cuatro fechas en un mes Olimpia puede perder ya el campeonato totalmente porque hay partidos entre semana y en cuatro fechas si Olimpia no levanta cabeza no juega no gana y no sabes esa vez que no perfecto el hermano que dio la apertura puede estar perdido perfecto y no sabes cómo remontaron y ganaron el cerro de Saba y el Olimpia de Aguirre el año pasado porque hicieron eso porque no si lo dejamos a este Arce y a este Cáceres y creo que Libertad a los dos le hizo 50 puntos creo me gustó todo eso que vos dijiste sabes que Libertad tiene mucho más plantel no es solamente por favor no yo te estoy redactiendo lo que vos dijiste mira que si ahora no se te puede ir te estoy hablando de los dos que hicieron ese mismo cambio con esa misma lectura y le fue bastante mal bastante mal en el torneo local del primer semestre me gustó lo que hiciste lo que dijiste porque justamente fortalece el punto cuando vos decís pero mira si se hacían ese cambio lo que va a decir la gente si vos tenés todo lo otro que yo creo que carecen nuestros dirigentes lo que menos te tiene que interesar es lo que dirá la gente porque el que dirá de la gente se acomoda de acuerdo al resultado y cada vez más uno ve que no pero yo quiero evitar este scratch yo quiero evitar este escarnio y así van 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 y la conclusión es la misma bueno pero vos pues tenés que escucharle también a tu pueblo no podés vos de eso ir y estar viviendo en un cuadrilátero vos encerrado no no es eso pero recién vos abriste y hay un par que te dicen acá lo que puede pasar es que Osvaldo Domínguez le cambiaba a Cubilla perdón con esto cierro Osvaldo Domínguez más grande dirigente de Paraguay y quizá uno de los dirigentes más importantes del mundo le cambiaba a Cubilla o le cambiaba el técnico que venía sin ningún rato pero era siempre una rosca un ciclo yo ya sé si iba a alguien venía Fabio después venía tomá el ejemplo de Cerro Cerro Porteño Cerro Porteño Julio Carlos Gómez dos partidos le dio perdió un clásico 5-1 vino Carlos Valles a la semi Jay Pereira perdió tres partidos y estamos hablando de enero y en los noventa del arranque no es el ejemplo a seguir yo lo que quería decir es que veo que mucha gente está de acuerdo quizá con que el ciclo Arce si no mejora se vaya veo que no hay mucho acuerdo con Martín Palermo también quiero decir porque me están diciendo me escriben en Twitter uno de vergüenza lo que están haciendo Fede Ari y Bruno Pong con Chiqui Arce no no yo estoy informando el cuerpo técnico de Palermo estoy informando la trayectoria de Palermo ayer cuando Bruno hacía la consulta yo decía que lo esperaba hasta el clásico ¿verdad? ¿es así o no? si esta fecha no estoy diciendo que hoy tiene que salir entonces a escuchar a escuchar bien y otra cosa también que une el tema Gastón Mendoza cuerpo técnico trabajó en Olimpia con Carlos Jaras ayer con otros técnicos es súper preparador hace mucho tiempo Gastón Mendoza te acordás el joven capaz que hablaba mucho con nosotros con la prensa conoce el medio bueno sí y ella es plata él es exactamente y ya estuvo en Olimpia como por favor físico así es él es el PF todavía de Martín Palermo lo acompañó hasta data platense que me imagino debe seguir dentro del cuerpo técnico no pero por eso en la discusión que teníamos con Bruno para que también la gente entienda yo no estoy criticando que eventualmente Olimpia diga no Arce no Palermo sí voy nomás al timing y voy con lo mismo que hizo Cerro con Arce el año pasado lo mismo que hizo Olimpia con Cáceres o sea vos tenés la brillante oportunidad esto es como seguir con alguien de quien vos no estás convencido y agravante es ese a quien vos no le tenés demasiada confianza te termina armando completa o parcialmente el plantel ¿cuánta injerencia tuvo Aguirre en el plantel del dos mil veintitrés? ninguna ¿cuánta injerencia tuvo Saba en el plantel de Cerro? pero no sabes que nuestro fútbol el dirigente es el que está por encima del técnico y a veces ellos traen los jugadores ya sé pero ¿por qué trae el técnico que dice todos los jugadores por eso me gustó la narración que hiciste me gustó la narración que hiciste porque justamente o sea que ellos no tomen la decisión cuando la decisión debe ser tomada es no pero si tomamos esta decisión y nos sale mal pasan Cerro Dani llegó a ser una contratapa Miguel Cáceres con los muchachos del impreso que fue espectacular de una rueda la cantidad de cara que vimos y yo alguna vez recuerdo creo que fue el presidente Emilio Darde de Guarani le pregunté al presidente ¿y por qué me cambiaron de técnico? y dijo ¿y por qué Bruno? no sé lo de Rorro cuando lo sacaron a López y lo trajeron a Pompidio pero ¿por qué le cambiaron a Rodrigo López? ¿sabe qué me respondió él? y no sé porque a lo mejor necesitábamos un cambio de aire a lo mejor nos traía mayor suerte el técnico y pasa Dani a veces vos me decís pasa vos sabes que los clubes por ejemplo de mitad de tabla para abajo hacen un cambio de técnico le cambiaron y comienza a ganar ese equipo y vos decís ¿y dónde está el proceso? pero te dice el dirigente ya no podíamos seguir con él necesitábamos cambiar que los jugadores que los jugadores sientan un aire fresco yo entiendo eso yo entiendo eso pero si necesitas cambiar de aire no vayas a la primera segunda tercera cuarta quinta fecha o sea ya venimos de un año donde Olimpia y Cerro se equivocaron al si no quieren que yo diga al cambiarlo al no cambiarlos antes del inicio del año por eso te dije ¿cómo le fue al Cerro de Saba y cómo le fue a la Olimpia de Aguirre? los dos fueron echados antes de la fecha 6 entonces lo que me llama la atención es que si ya venía con ese desgaste debió existir una voz que diga señores y bueno por eso y lo que dice uno es correctísimo cuando dice ¿pero qué dirá la gente? ¿qué dirá la gente? hace que vos ni de un lado ni del otro tuve grandes Olimpia y Cerro no es como libertad de libertad el que decide es pero bueno como dijiste a nivel internacional a nivel internacional o no continúa pero a nivel internacional equipos grandes ¿qué equipo hace esto? hay presión en libertad como yo equipo grande a nivel internacional Jesús Gil y Gil en la época no claro pero ahora acá el tema es Bruno es lo que es y Dani lo que debería ser yo entiendo porque yo creo que hay una cultura de la administración hay una cultura de la administración del fútbol absoluta inestabilidad donde en el primer traspié fuera portazo no hablemos solo de Paraguay no hablemos solo de Paraguay Argentina hace rato y Brasil con lo de sus selecciones y todo también yo entiendo los dirigentes su denominación misma hace que deberían en teoría ser totalmente diferentes que un fanático que hoy ganaste uno a cero y te aplaude solo ídolo mañana perdiste y fuera fulano que se vayan todos te cantan en el estadio porque se supone que el dirigente tiene que ser pensante y que tiene que saber diagramar bien los destinos o en este caso el destino deportivo de la institución y el motor tiene que ser la convicción la convicción sobre una línea de trabajo y quien desarrolla o ejecuta esa línea de trabajo en este caso Chiqui Arce no puede ser que por un partido o sea si no había convicción lo que dice Dani era cortar ya el proceso y comenzar con un nuevo entrenador que elija a sus propios jugadores refuerzo porque si viene por ejemplo si se va a Chiqui o viene Palermo ya va a estar con una excusa en la lengua en la punta de la lengua ya tomó el torno arrancado yo estoy de acuerdo es la misma charla que tuvimos el año pasado con Cerro y con Olimpia es la misma charla se repite siempre ahora el dirigente te dice si a Gavilán lo hubiéramos cortado en el segundo partido capaz que Cerro en lugar de empatar cinco le peleaba más a Libertad ganaba tres o sea esa cuestión también pasa por la cabeza o nosotros nos decíamos mismo que creo que estamos todavía convencidos que Esperarlo tanto avericio fue un error totalmente le dimos un carretel y no ganó nada y nos dejó fuera otro mundial ese fue un error claro y ahí se vio lo que dice Daniel pero ponerte la piel del dirigente está esa duda pues o corto ahora lo que me parece está lleno rumbo al fracaso o sigo con esto y llego a la séptima fecha en la mitad de la tabla que ya le pasó a Libertad el año pasado y la PF hizo eso hizo con Berizo y con Barro Esqueloto con Barro menos pero no pero lo que hizo me cortaron claro según la fecha según la fecha claro pero la dirigencia ejemplo mayúsculo totalmente bueno pero ahí ahí por ejemplo se da lo que vos decís no vamos a aguantar vamos a hacer él pues vino ahora y fue un error te diste cuenta porque vos pudiste haber traído nosotros mismos nosotros mismos aplotamos cuando no le ganamos a Perú y fuimos y perdimos con Venezuela dijimos esto busquemos otra cosa ese ya fue el caso de Guillermo por eso te digo Dani pues pone dos ejemplos que favorecen su teoría pero nos pone muy astutamente nos pone los ejemplos que Federico por ejemplo habló de Diego Gavilán a Diego Gavilán ellos mismos en Cerro según la fecha ya muchos se codeaban se codeaban bueno y y lo sacamos a Barbarque bueno con dos victorias pero por qué lo de Gavilán si sábado fue el que arrancó el torneo no pero no pero vamos a Gavilán esos cinco empates que uno juega peor que el otro en el equipo claro a la segunda ya preguntamos se enojaron algunos dirigentes con nosotros de Cerro porque hicimos esto mismo y volvió a ver nadie a la cuarta ya el dirigente de Cerro estaba convencido que la quinta era la última para Gavilán y fue así o sea cortar de raíz o dejar que siga y perder seis meses claro por eso y por eso claro por eso esas son las dos cosas es que para el caso de Cerro también me favorece según tu teoría entonces estaba bien lo que se hizo con Barros Esqueloto y lo que se hizo con Berizo porque a ellos se los aguantó no 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 los dos fueron errores los dos fueron errores a lo mejor teníamos otra suerte Berizo contra Perú luego cuando en qué momento se le echó a Barros Esqueloto después de Venezuela después de Venezuela contra Perú se le tenía que haber echado porque no a ganarle a Perú ese luego ya era un man porque Barros Esqueloto era que estaba viniendo recién ya venía él trabajando entonces y lo de Barros Esqueloto o sea si vos no estabas convencido y necesitaste un partido para cortar y le diste dieciocho amistosos perder más partidos o no producir y eso nomás es no tener volumen futbolístico no te convence cómo juegas o sea cómo el técnico cuántos técnicos vivieron la misma situación en la eliminatoria fueron varios que venían del anterior que arreglaron algunos hasta arreglaron ahora recién o sea lamentablemente estamos viviendo así el fútbol pero por eso yo veo esa tendencia por eso yo creo que es un crimen informar que puede haber un candidato ante una eventual derrota no sé si hoy o el sábado que viene porque hoy puede ganar pero el sábado nacional te gana o sea nos está en tierra firme ahora si vos decís claro cómo se toman las decisiones yo te digo y vos sabés bien hay dirigentes que no le gusta que porque las redes sociales no subestimen nunca tiene mucho que ver cuando te insultan mil personas sábado a la noche se ponen pelado fracasado o fracasapag o a robert harrison la roban vos te pensás que eso no le moviliza al dirigente todo lo que dicen los profesionales extranjeros que vienen acá y luego se van o están todavía fuera de micrófono se dice que mucha bola le dan al tema de las redes de las redes acá ellos mencionan a los dirigentes alguien dijo el tema de los jugadores que por eso a los chicos le costaba crecer a los jugadores chicos le costaba crecer porque termina el partido y revisan que dice Ariel que dice Federico que dice Dani si jugué bien espera si vos estás convencido no yo por eso le decía a Bruno el tema de los casos a Berizzo y a Barros Esqueloto son dos casos que me da la razón en el sentido que la dirigencia no actuó con lo de Berizzo inventamos lo de la Copa América no fue lo que cae en la Copa América era hasta la Copa América y la Copa América iniciaba un nuevo siglo era así claro y decían no está todo muy pegado y se dio aquella nota donde según la PF Paraguay jugó muy bien contra Brasil y perdimos por dos pelotas aisladas lo de Barros Esqueloto si vos no estás convencido le diste la mayor cantidad amistoso que tuvo un seleccionador de Paraguay en la historia contemporánea de las eliminatorias y lo que Federico citaba correctamente el caso de Cerro allí donde hoy también como que la dirigencia que no actúa por convicción se asutan con lo de Saba en la primera fecha en la invasión contra Guaireña ¿se acuerdan de la nueva olla? que sacamos comunicado primero eran cinco después tres después eran seis fueron limpiando se va Saba Interina Bernay ¿qué dijimos en el famoso partido de Cecilio contra General Caballero con Federico dijimos estaba Davila en Chile mirá por lo bien que jugó que también era algo que encantaba tipo de espejitos claro mirá por cómo juega la sub-20 pero la dirigencia y acá cuando cuestionamos a veces lo de lo de Davila no él está preparado no pero lo de Capiatat ya quedó hace cinco o seis años no él está preparado armó un nuevo cuerpo técnico claro trajo gente preparada brasileña de experiencia cuando asume como bien marcas cuando el equipo no era quien no levantaba se hundía en comparación a lo que mostró con Bernay necesitaron esperar hasta el quinto partido en Dos Bocas una derrota que ni con uno de más pudieron levantar y ahí fue la famosa conferencia de Gavilán que parecía que se quería pelear con todo el mundo y ahí es como que tuvieron que echar se atrapa para decir vayamos nomás con nuestro interino y hasta colocaron que en el comunicado interino yo lo que veo es esa tendencia o sea si estás convencido pero yo estoy valga la redundancia yo estoy convencido de que no están convencidos y que actúan de acuerdo al viento al viento ahora es hacia el sur vayamos al sur ahora hacia el norte hagamos de cuenta como que no estamos yendo hacia el norte y ahora la coyuntura pero hay un director deportivo siguen tomando las decisiones más importantes para mí para mí sería sería peor tenerlo de Antolim por ejemplo no claro porque vos fíjate pues la gente sueña con el nuevo Caloni en todos lados en todos los órdenes vamos a probar a ver que no tienen ni un partido todavía el resultado es uno en cien ahí sí que sería más complicado el tema porque no han tenido lugar decía Jory porque todas las divisiones están ocupadas en el inferior de Olimpia Arce Sabe sí ahora en este programa se informó nombre y apellido que hay doler más sin dudas pero Arce Sabe no hablamos con él como cuando estaba en Cerro cuando hablaba de la gente mala de los que estaban tiroteando siempre pero Sabe Sabe quien no sabe que cuando Pedro Balota da ciertas declaraciones es porque el mar está no, no está manso él elige el momento para hablar pero la cosa está bastante es complicada y el vocero el que te dice Olimpia pero es un papel importante que cumple en ese sentido porque es el que te da la orientación de cómo están las cosas a falta de diálogo con Cardona con Coto Noé que es el futuro presidente o con otra gente de la directiva no claro porque estamos hablando de una situación en donde se da lo que decía y es la convicción del presidente y de la comisión directiva el año pasado porque ya está maleado Chiqui Chiqui quizás con una directiva que decía que no había dado la talla podía haber estado fuera ya de Olimpia pero qué hicieron ellos se convencieron de que debía arrancar entendieron que era el técnico ideal para Olimpia pero de la convicción se pasa rápidamente a la frustración o a la decepción porque eso dejó el partido del viernes una gran frustración en los directivos de Olimpia que si bien solo lo dice Balota públicamente claro que deja eso más allá que uno pueda decirnos tanto de los refuerzos pero qué se vio del equipo dónde se vio la mano del técnico el trabajo bajo los movimientos que se salvó Sol de América de Milagro le hicieron figuras Gerardo Ortiz nada de eso ocurrió y los técnicos saben que esto es así por eso hablábamos con Bruno y con Ariel coincidíamos que cuatro fechas son suficientes para un equipo que tiene que salir campeón de la apertura ya es suficiente para que se pueda ver la mano del técnico en cuatro fechas ya estamos con Juanma en 30 segundos en Paraguay el tiempo puede cambiar mucho tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones en los climas más extremos baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología powerframe para mayor duración la mejor inversión para tu vehículo es baterías Barta encontralas en las mejores casas de baterías del mundo yo la elijo baterías Barta un golazo en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos el pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos perfecto para que la juntada con amigos dure más encontralo por solo 42 mil guaraníes Pilsen recién hecha desde 1912 activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas whatsapp gratis y un saldo extra de 50 mil guaraníes conexión total con personal año nuevo vida nueva y promo nueva por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca portinari las greferías deca y las losas sanitarias de las marcas color y fiori no te pierdas esta gran promo y acercate a cualquiera de nuestros 6 locales de guayrapisos showroom san lorenzo laurel asunción avenida usb ayala casi bernardino caballero visita nuestra página web triple doble punto guayrapisos punto com punto p y seguinos en facebook guayrapisos sanitarios en instagram serán como guayrapisos guión bajos sanitarios en este mes de enero sueño lar te trae el mejor descanso aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses además puedes pagar tu primera cuota a los 30 días contactanos al 021 588 8000 100 visitalos en www.sueñolar.com punto p y y en nuestras tiendas sueño lar en crédito amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicitando crédito en www.creditoamigo.com punto p y o via whatsapp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo Juanma móvil es fributo saludarte ¿cómo estás? bien Bruno ¿cómo estás? bien bien ¿querés participar de alguna manera del debate desde el punto de vista también lo del cerro? si vos sabes que coincido mucho también con con el debate que están teniendo del lado de Dani principalmente porque yo quiero agregar otro factor que hoy día me parece que todas las dirigencias tienen en cuenta y va un poco también de la mano con el tema del viento hacia donde va la corriente y todo pero las redes sociales por más que suene descabellado que un club o dirigentes de clubes se dejen guiar por opiniones vertidas en redes sociales de los aficionados y es un factor que hoy día pesa muchísimo en la toma de decisiones sí sin dudas bueno ¿qué hay en cerro Juanma? cerro porteño ayer volvió a los trabajos después del triunfo ante trinidense los que sumaron mayor cantidad de minutos en ese partido trabajaron en el gimnasio trabajos de recuperación habló Enzo Jiménez antes del entrenamiento en conferencia de prensa también haciendo un análisis de lo que fue el debut del equipo y principalmente de su trabajo como lateral derecho lo que es esta nueva temporada una nueva oportunidad para él es y él resaltaba la quinta temporada de Enzo Jiménez en cerro porteño que lejos ha quedado aquel 2020 cuando de la mano de Francisco Arcel llega al club y a partir de allí han pasado ya cinco temporadas o arranca la quinta temporada Enzo Jiménez que tuvo un muy buen partido contra trinidense la tendencia para el jueves visitar a Meliano en Villaliza es evidentemente mantener la base que viene trabajando Bernay en la pretemporada en los amistosos en Colombia y que le dio también muy buen rédito el domingo ante trinidense lo de Juan Iturbe me dijeron que sí efectivamente lo admitió el propio Bernay fue una especie de calambre en la pierna en la pantorrilla izquierda lo viene trabajando de esa manera Iturbe la temporada pasada no tuvo mucha actividad oficial en gremio venía a sumar muchos minutos en Grecia pero ya ha quedado lejano también en el tiempo y hasta aquí es más por cuidado no hay una sobrecarga no hay una lesión o una molestia que lo llega a poner en riesgo a Iturbe en el partido el jueves ante a Meliano misma situación ocurre con Cecilio Domínguez que ya ha sumado mayor cantidad de minutos se lo ve un poco más ligero en comparación a la temporada pasada y también se retiró nada más que por un cansancio por precaución y así como están las cosas hoy de vuelta a la tarde entre Nacerro y ambos estarían a disposición de vuelta para el partido a la segunda fecha ¿sabes que Juan Escobar anoche publicábamos esto y contábamos en peligro de gol Juan Escobar está muy cerca del Toluca hablando de un ex aeroporteño nomás sí, sí, sí y puede ser compañero de otro ex aeroporteño como Robert Morales del Toluca fue transferido mismo representante sí, sí, sí del mismo representante también efectivamente así que muy buen defensor central habrá que ver si en algún momento llega a tener su oportunidad de vuelta en la selección paraguaya me parece que puede llegar a ser un cupo importante como lateral derecho principalmente preocupación que anoche analizamos para algunos comentaristas que dicen ¿qué pasa si no está Iturbe? ¿y qué pasa si no está Cecilio? ¿Cerro va a tener el mismo fútbol el mismo vértigo? ¿quién puede reemplazar a estos jugadores? No definitivamente Bruno abrir la muestra más allá de lo que mencionó Bernal en conferencia de prensa y voy al primer partido amistoso en Colombia contra la América de Cali donde Cerro realizó un periplo bastante importante casi 20 horas entre entrenamiento en Asunción viaje y llegada a Colombia actividad del plantel se notó eso al día siguiente en el primer amistoso pero ahí también se demostró que evidentemente a ver si bien todavía Portillo me parece que dentro de todo cumplió con el trabajo en el partido contra Triniense tuvo una muy buena corrida por derecha que casi termina en gol de Alcio Viedo no es lo mismo que Iturbe y Luis Riveros también te puede cumplir del otro sector arrancando allí por izquierda con diagonal pero tampoco tiene el mismo nivel que Cecilio Domínguez va a resentir Cerro Porteño y de hecho que hoy día son los dos puntos más altos que tiene hasta aquí el equipo de Bernay pero a diferencia de otras temporadas me parece que lo resaltante es que Cerro suma una opción más en ataque es decir yo recuerdo la época de Chiqui por ejemplo Claudio Aquino explosivo por izquierda y por derecha era un poco más de vértigo con Enzo y Beto Espínola no había una opción de desequilibrio por decir de alguna manera por el sector derecho hoy lo suma Iturbe que aparte del vértigo también tiene diagonal y buen remate al arco me parece que si bien no hay recambio pero hay dos opciones tanto por izquierda como por derecha Bueno y ya de inmediato el jueves repite el equipo Cerro o habrá alguna variante Es muy probable que se repita el equipo que arrancó el domingo contra Trinidense los cuatro futbolistas extranjeros Jan Fernández Carrascal Pachi y Churín el caso del centro delantero le consultaba a mi social propio Juan Carlos Petengil al terminar el partido contra Trinidense no quiso entrar en detalles con relación a la negociación o lo que va a hacer Cerro Porteño me dijeron que fue ofrecido un argentino hasta la semana pasada pero que no no corre definitivamente y así como están las cosas Cerro se quedaría con este plantel en lo que queda al menos del primer semestre Bueno dicho por Bernay traer por traer un jugador no dijo él Sí aparte de mi filosofía había dicho Víctor Bernay y la situación lo que preocupa al hincha es que no se le está dando el gol a Churín y me parece que el fastidio es también por parte del futbolista que se da cuenta que no se le está abriendo el arco y pasa un poco por ahí también aparte de la expectativa que generaron las palabras del propio presidente afirmando que iban a reforzar la zona ofensiva pero por el momento Cerro se queda con esto Churín Alfio Viedo y Fernando Fernández las opciones como centro delantero que tiene Bernay La tendencia entonces ya no vendría el delantero por ahora No ya no vendría e incluso ustedes recordarán finales de diciembre fue así que en algún momento se habló también que Cerro mostró interés por un delantero nigeriano del fútbol uruguayo Osinachi Evere del Plaza Colonia y ahora informan los medios uruguayos que llegó a un acuerdo con Nacional de Montevideo y va a ser refuerzo del bolso también para esta temporada 2024 ¿Y qué pasó con Thiago Vecino? No, lo de Thiago Vecino se cayó definitivamente No, no, pero ¿dónde se fue? ¿Dónde está? Él estaba para para que se por Puma de México ¿Eh? Es más, hizo un gol Sí se disputó rápidamente y hizo un gol ¿En qué club era Pumas 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 de la UNAM Pumas de la UNAM equipo de Darío Verón Ahí fue Thiago Vecino Me extraña realmente porque Cerro tenía un acuerdo de palabras Para mí no firmó con nadie todavía dice acá Wilson Se estaba para tenía todo acordado para llegar al Puma de México Es más, hasta lesión hace un gol Unos de los compañeros había compartido la info Pero vamos a mirar bien muchachos Veo que Pumas perdió 3 a 1 y no no es no es vecino es otro el que hizo el gol Pumas acerca y 7 el último puso Wilson 23 de enero hoy está bien está bien está bien está bien notificando aclaramos entonces el vecino no está todavía en Pumas no firmo y sabes quién hizo la asistencia del único gol de Pumas quién Ergas el que era de Olimpia claro el que era de Izquierdo claro que era una demanda una demanda y tú o no no pero se rompió se rompió no pero era un gran tuitero por eso y un personaje y él fue lo del quiricocho verdad la tanda de penales contra el guaraní pero justo ahora revisando y no no estaba diciendo pero hay un apellido hay un apellido familiar ahí en Pumas está entonces el ex olímpico la última información habla que Pumas liberó ayer un cupo extranjero y con eso se estaría cerrando la llegada de vecinos en las próximas horas ah mira bueno gracias Juanma para dar a conocer los precios de las entradas será también el informe para el partido de mañana del jueves perdón contra Emiliano en Villa Elisa a las 20.30 preferencia 100.000 plateas 60.000 las graverías norte corresponde a Cerro Porteño 30.000 y la gravería sur también del mismo precio en Villa Elisa estamos hablando en Villa Elisa sí según Fabio escucha un poco de esto Juanma según Fabio dice que va a ser complicadísimo para hacerlo el partido por lo de Pedro Sarabia sí y por el antecedente contra Emiliano en esa cancha también me parece Emiliano lo eliminó allí le ganó allí le ganó hablando de Churín la jornada donde Churín tú tienes el gol de Boadilla después terminó perdiendo Cerro y es el que después posteó Churín pidiéndole disculpas pero Fabio pues dices que Sarabia es más defensivo otra vez que Humberto García claro sí y como nacional te acordás vos sabes que le va a poner unos perros de presa para Cecilio y para Iturbe le va a tratar de cuidar va a ser una buena prueba linda prueba con mayor oposición para el nuevo cerro de mitad de cancha para arriba y en una cancha diferente diferente porque ahí hay que ir a ese tipo de cancha no está bien la cancha vos sabes que me he contado una persona cercana que está mal la cancha de sol el año pasado jugaron mil partidos y siempre estuvo bien pero dice que está muy mal la cancha y bueno pero es tantos partidos no pero ahora no se jugó el año pasado fuimos al último partido de ese juego pero además llovió mucho en los últimos tiempos para decir que la sequía vino a estropear el campo si por eso por eso bueno está bien gracias Juanma un abrazo adiós 13 con 22 probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortin el pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de Fortin rinde hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra Fortin la auténtica tradición perdón que nos envíe Juanma por mensaje si es que quería agregar algo pero yo creo que lo último que quería agregar era el tema de los precios de las entradas pero si tenía algo más ya dijo los precios dijo por eso dijo los precios pero si tiene algo más que nos envíe puedes recordar en noticias destacadas si te parece sugerencia nomás tema de la programación del campeonato cuando juega Libertad cuando juega Guaraní hay un cruce de los recientemente ascendidos ahora ¿dónde es Mancho? juega con Tacuare no con Trinidense con Trinidense Trinidense Tacuare juega contra Olimpia hoy 20-30 hoy estamos con las transmis de las 18 va ancho perfil entonces hoy va pero creo que hasta 5 y media nomás no no partidos arranca 18-30 30 arranca hasta las 18 arranca partidos tienen que trabajar viste que hubo modificación por el tema de calor hoy estaban celebrando la media hora por eso nomás no no Wilson 17-30 hay que entrar a las 18 el jueves entramos 18 el jueves entonces tienen ya de entrada 2024 media hora pero yo creo que este calor sofocante no contribuye al al espacio libre porque las 6 casi todos los partidos las 6 o para arriba las 6 el invierno yo creo que ya estarán robando para que llegue ¿por qué? porque el primer partido se va a jugar tipo 4 o 5 de la tarde ah y ahí ya tienen libre y ahí van a tener una con suerte un programa a la semana no 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 que fue que escríbeme porque acá no anda la compu que presagio che de Sebastián Aldama gerente de General Caballero que tal Sebastián un gusto saludarte muy buenas tardes que tal buenas tardes como no Sebastián primero decirte vieron muchachos ustedes lo de Auché está bien lo de Sanguina pero Auché con los pases filtrados que raro que no le haya llevado uno a los grandes porque arrancó otra vez muy bien el campeonato iba a ser la figura del partido pero el segundo gol de Sanguina lo desbancó pero un partidazo de Auché hizo un gran partido realmente pero estaba entero se lo veía bien con respecto al año pasado que no pudo jugar muchos partidos de clausura Sebastián todavía hay posibilidades de venta o ya él se queda definitivamente en el club pero acá a nivel local ya no se puede de verdad o si no ya no ya no se puede claro solamente a nivel internacional porque ya jugó el primer partido van a encarnación en la cuarta fecha contra Cerro estamos viendo la posibilidad estamos barajando las opciones que sería ya el carenido allá el estado de Villalegre hasta ahora no hay un escenario confirmado estamos con el presidente ahí viendo y con la directiva cuál sería lo mejor para el club pero al salir de Mallorquín el que está ganando más posibilidades es encarnación Sebastián si ya el 3 de febrero está descartado por ya que tiene un evento ahora entonces bueno estaría entre estas dos opciones pero hay una cuestión ahí una evaluación económica y otra deportiva porque de local ahí en el carendín se hicieron fuerte ustedes sí también justamente ya la la o sea esta posibilidad surgió el sábado ya durante el partido contra Tacuarí hablamos con la gente de allá y bueno yo post partido me quedé hablando con mi técnico y también le dije la posibilidad y me dijo eso pues lo vamos viendo a ver también qué tal lo vamos contra Meliano ahí en nuestra cancha y bueno vemos también esa posibilidad si no hacemos fuerte el local o bueno llevamos allá el partido ¿por qué o no hubo mucha gente Sebastián crees que tiene que ver mucho con el rival el arranque el campeonato para generar caballero en el partido no sé si superaron la expectativa que ustedes tenían y realmente nosotros nos extrañó porque veníamos con un promedio de mil doscientas mil trescientas personas para arriba entonces cuando nos llegamos a mil nos quedamos así como que qué pasó siendo que el primer partido bueno la gente quería ver fútbol y bueno nos cedió la concurrencia que esperábamos pero bueno ojalá que vaya mejorando en la siguiente fecha esperamos el apoyo del público porque eso es necesario para nosotros como directivos y así más para los jugadores ¿sabes que en esa cuarta fecha Meliano le lleva a Olimpia Encarnación y ustedes estarían jugando un día antes o un día después? sí así mismo estaríamos viendo seguramente la programación se hará en la semana y bueno veremos cómo cómo haríamos si se da el caso llevar a Encarnación Sebastián un fuerte abrazo muchas gracias muy amable vale Bruno adiós Sebastián Aldama gerente del Club General Caballero de Juan León Mallorca te acuerdas Bruno que hablábamos en el comienzo del programa de lo que va a significar para Guaraní también un nuevo estadio y la proyección que se tiene es hacerlo a fin de año justamente a fines del 2024 y un estadio que va a ser totalmente nuevo 16.000 para 16.000 espectadores están proyectando en Guaraní y hasta inclusive hablan que podría ser de césped artificial césped sintético en este caso y un shopping que están pretendiendo armar ya con todo pero donde en que lugar y ahí en dos bocas ahí en el mismo lugar pero dale espacio para porque sabes cual es el problema que siempre hablamos de la el tema de las plateas claro que sería oeste o sea eh Gerardería tiene Guaraní en los dos costados o sea en los laterales por llamarlo así ¿verdad? lo que le pasa es el nuevo este perdón a General Sando donde está el tambo donde está el tambo del señor militar salvo que haya comprado y después este banco haya comprado también el tambo y puede ser el nuevo nombre tiene el tambo sí el tambo bueno sí después tengo el problema con nuestro pastor el no es pastor pastor de Abreu eh que abandone porque me imagino que el shopping es gay es gay Abreu me imagino que el shopping debe querer hacerlo es gay Abreu hay muchos pobres ¿vos decís? no mira que esa sería la zona Fabio sí toda la cancha que está atrás más los locales comerciales el bingo claro y eso es lo que quieren convertir en shopping después pero el estadio ¿viste que no? ¿cómo van a hacerlo? va a ser un estadio pequeño coqueto pero si garantiza el tambo y el bingo o sea ahí sí se puede claro claro pero con lo que ahora es la estructura va a estar difícil pero bueno estamos hablando de un poder tan emergente el arquitecto el arquitecto está haciendo todo con quien hablamos pero la otra vez admitió el contacto con Guaraní pero dijo que todavía no arquitecto Angulo el arquitecto Angulo que estuvo en la olla y ahora está en la lumínica de la olla es el que se encargó de todos los detalles de la ampliación o sea que él diseñó toda la ampliación de la nueva olla por eso seguro el contacto con él y nosotros hablábamos el domingo con Ariel teníamos ahí una persona que estaba con nosotros y ya hablas de Ariel del tema de la plata era un millón y medio por ahí era lo del banco en este caso y se abrió una inversión de 15 millones de dólares para el nuevo estadio 15 millones de dólares y eso va a poner internamente y eso es lo que nos contamos pero solo eso va a costar el proyecto así hablamos sí llegó la hora mágica deliciosa y sana escuchen la variedad de que pollo Don Juan tiene para ustedes pate, fiambre, primavera hamburguesas de pollo chorizo con queso albóndigas y muchas otras opciones visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717 Pollos Don Juan para todos los gustos imagina un año sin cuotas de seguro médico con salud protegida adquiriendo tu plan participazo del sorteo de un año de cobertura gratis tu oportunidad de tranquilidad sin costo contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo la leche trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño más de 70 años de innovación en la industria laida respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal Lactos Trébol 12 años Top of Mind Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer No te quedes sin gas ENERGIGAS entrega a domicilio garrafas en 30 minutos llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al whatsapp 0984-4433-32 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable con ENERGIGAS las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbri tiene la cubierta ideal para vos elegí Exbri y llega más lejos Exbri en las mejores tiendas del Paraguay la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta ya contabas Bruno el tema que tiene que ver justamente con Juan Escobar y la posibilidad de jugar en el Toluca y ser compañero de Robert Morales en este equipo mexicano de los Diablos Rojos hubo una oferta que trascendió en las últimas horas de San Lorenzo Almagro hacia Alex Arce rechazó independiente de Rivadavia rechazó una primera oferta al menos por ahora rechaza esta posibilidad ¿qué tenemos de agenda internacional para el día de hoy? tenemos por ejemplo Copa del Rey ya se juegan los cuartos de final hoy tenemos el partido que va a arrancar a las 17.30 Celta ante la Real Sociedad mañana 15.30 horas van a enfrentarse Mallorca Girona y a las 17.30 Athletic de Bilbao Barcelona como uno de los partidos destacados de esta ronda de Copa del Rey para el jueves va a quedar el partido 17 horas Atlético de Madrid Sevilla hoy también Copa de la Liga Inglesa semifinal de vuelta el Chelsea va por la remontada ante el Middlesbrough había perdido el primer partido 1 a 0 va por la posibilidad de igualar y llegar a la final recordando que mañana a las 17 horas en la otra semifinal de vuelta van a enfrentarse el Fulham y el Liverpool ya había ganado el Liverpool el partido de ida 2 a 1 la final el 25 de febrero en el estadio de Wembley para lo que significa la agenda internacional que tenemos en el día de hoy en los partidos internacionales la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural y prepárate para los domingos en familia con Pechugón todos los domingos son de Pechugón disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu bollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras Pechugón deliciosamente natural tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa www.maxdominios.com y migra hoy mismo si sos socio de universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios adquirí o renová tu póliza para acumular cupoles y participar no te pierdas esta oportunidad única podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py Panal Seguros sentí la confianza el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo segunda fecha torneo apertura que arranca hoy 18.30 horas nacional va a recibir en el Arsenio Erico a general caballero el partido de segundo turno por supuesto en encarnación en el Villa Alegre 20.30 horas para Tacuari Olimpia en este partido del partido de Olimpia el árbitro va a ser Carlos Paul Benítez en el VAR estará Gedidías Zacarías para los partidos de mañana atención con la agenda porque mañana tenemos dos buenos partidos Sol de América va a recibir en Villa Elisa a Guaraní partido que va a arrancar a las 18.30 horas arbitraje de David Ojeda en el VAR estará Carlos Paul Benítez Sol viene de empatar Guaraní también de empatar y después el partido de segundo turno mañana Libertad recibe en la huerta al esportivo Luqueño partido que va a arrancar 20.30 horas arbitraje de Blas Romero en el VAR estará Juan Gabriel Benítez para el jueves quedan los dos partidos restantes 2 de mayo antesportivo triniense en el Río Parapití 18.30 horas arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el VAR estará Ulises Mereles y el último partido de la fecha 2 va a ser el jueves en Villa Elisa Ameliano recibe a Cerro Porteño 20.30 horas arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el VAR estará Fernando López con respecto al partido de hoy hablamos con el presidente de la liga en Carnacena Jorge González y nos confirmó que se superaron las 10.000 entradas van por vender todas las entradas que en realidad son 12.000 habilitadas para el partido de esta noche hay bastante buen movimiento más de 10.000 entradas ya fueron adquiridas nosotros creemos que se va a comercializar todo y que se va a tener un marco fenomenal ¿cuántas entradas se habilitaron presidente? en principio 12.000 en el estadio se vende hasta se va a comercializar hasta las 15 horas y en la oficina en la liga hasta las 20 horas inclusive bastante se movió y ahora hay los movimientos demasiado importantes y también por supuesto tenemos que hablar del equipo de Olimpia ¿qué nos decía Johnny González? el probable equipo para enfrentar esta noche a Tacuarí a continuación va a continuar Gastón Olveira totalmente recuperado para Guarí ese candidato para arrancar Espínola Carlos Niño Junior por la zona derecha los centrales Benítez Barreto y por el sector izquierdo Fernando Román en medio campo ahí sí me parece que Arrua está para arrancar de titular como interno por derecha junto a Richard junto a Ramón Martínez dejando adelante a Derlis González Guillermo Paide y allí tengo otra duda si aparece Hugo Fernández o Manuel Romero que tuvo un rendimiento interesante al ingresar en el partido contra Sol y también tenemos que hablar de lo que significa el partido de Cerro Porteño nos decía Juanma mismo equipo para enfrentar a Ameliano con la presencia de Jan en el arco Enzo Jiménez junto a Jorge Morel Javier Báez y Arza Mendia en el medio sector y Turbe Carrascal la presencia de Píriz Damota y Cecilio Domínguez Pachi Carrizo y Diego Churín los cuatro extranjeros que va a tener el equipo azulverna para enfrentar a Ameliano con precios de entradas 30.000 guaraníes para los sectores de graderías norte y sur las preferencias van a costar 100.000 y las plateas 70.000 partido en Villa Elisa el jueves para completar la fecha 2 El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo reporta AFP Karim Benzema pidió salir del Altijat según apunta la agencia de noticias fuentes cercanas al jugador afirmaron que se siente presionado y quiere un préstamo hasta fin de año es que quiere rescisión de contrato entonces un préstamo hasta fin de año lo raro es que en una de las informaciones hablaba que el Altijat lo podía acceder a otro club árabe por lo que se habla que él quiere salir de la primera información es de Arabia es el equipo dirigido por Gallardo también pasaron para la primera foto quiere salir a toda costa Arturo Vidal vuelve a Colo Colo si 17 años después con la corona una foto de antes también vestido de rey se hablaba el fin de semana que había un poco de malestar por parte de Arturo Vidal porque Blanco y Negro la empresa de Colo Colo le exigía aparte de los exámenes médicos naturales que se hacen para un jugador de fútbol le pedían otros exámenes también y eso es como que molestó al jugador y se hizo saber eso en Twitch de hecho llegó a escribir en su Twitter que me tienen ya cansado estoy harto de esto le pidieron parece que exámenes de de sangre de sangre y se hizo la cena y con respecto y con respecto viste que la América de Cali estaba buscando técnicos le contrataron a César Farías César Farías que buen representante que grande Farías pero era el mejor representante de él César Farías César Farías y eso sabe vender es una especialidad de la gastronomía de Baviera Alemania y se sirven como acompañamientos de varios otros platos simplemente deliciosos productos hoy lo mejor en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica Siquelambario llámanos al 021 550 189 ventas al por mayor y menor también estamos en Facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad ¿Cómo están los amigos de Whatsapp? Tema libre si quieren 0972 730 730 Arturo ¿eh? No, mi peco nuevamente mi peco para Paraguay el año pasado yo le mando etcétera quiero ver si ganaba algunas cosas o sea ustedes los periodistas de la Capitania son las tichadas yo pensé que acá en Pedro Juan los periodistas eran enfermos provincias ¿eh? Ah, porque estamos ahora con Radio Básica de Pedro Juan Caballero somos nuevos oye y migo el señor ¿verdad? a ver no se olviden de lo que dijo Balota y cuando Chiquiar se salió y le dijo que no sabe cerrar su boca esa fue una de las me parece que nunca se borró del señor Balota y ahora está sacando sus uñas Bruno ¿cómo te va? Federico Chum Ariel Maluje no sé quién está más Obby Maluje Prato Prato porque tal está está para jugar solo viajó para el Caxiay o qué onda informa Johnny que viajó de hecho está en la lista de concentrados pero va a estar en el banco va a estar en el banco en esa nueva licencia que ahora se puede tener 12 suplentes pero en una de esas entra ¿no? puede ser y va a ser de acuerdo a la necesidad claro mira por cierto Oso marca John Bolón hoy me iba acá Walter el chico le está haciendo amigos dos goles de Prato lo está pensando que tiene tan pocos golos limpias lo de Lucas no creo que para el martes sería muy arriesgado lanzarlo lo charlamos y vamos a comenzar a alargarlo un poco con trabajos de campo a partir de mañana para ver si conseguimos tenerlo para el sábado el sábado lo he pensado pero por eso ayer el título era que viajaba Lucas Prato donde también dijo Arce que Arrua si iba a estar para hoy José Arrua claro ¿qué tal Bruno? Malaporte ¿qué tal los muchachos en la mesa? Bruno estuve escuchando en estos días y hablando de la explosividad de Cerro de las salidas rápidas todas esas cuestiones y preguntarle a los que transmitieron los queños ¿qué entusiasmo le metió a la gente como jugó los queños? mira que por un costado Fretti y por otro costado Maná hicieron un quilombo y hay muchísimo entusiasmo la cancha de libertad queda pequeña mañana por más que van a dar poca entrada vos ya diste la prueba 400 entrada creo que le da libertad a Luqueño a Luqueño no hablamos dijimos que Luqueño jugó muy bien y que fue una fiesta también dentro de ayer decíamos que gustó mucho la primera fecha y dentro de eso hablamos del espectáculo de Luqueño eso decíamos eso decíamos que no le extrañó a Charpentier por ejemplo que ya se fue a Guaraní y arrancó muy bien con Ejo Benítez con su pareja ofensiva que fue Alex Álvarez el ex trinidense los dos marcaron en su debut los dos delanteros de Luqueño después el equipo de siempre con Rodrigo Rojas con Mendoza zona de oficio Maná también arrancó muy bien en el equipo Auriazul Bruno medio arriesgado es que Cerro no refuerce más le falta un número 9 Churín está abajo y Alfio y Ferfer no tienen continuidad y un reemplazante natural tampoco de tanto de Iturbe como como Cecilio flojito estamos en ese lado atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil hierro par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país hierro par es calidad hierro par es Paraguay hierro par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 hay un mundo de ricos sabores que llega a todos es el mundo de lactolanda el lacto número uno el más preferido y consumido del país permite todos los días que cada sabor de lactolanda sea parte de tu vida lactolanda cada vez más rico la salud de cada día la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente estamos en contacto con María José Núñez jefa de marketing de Farma Oliva se viene el paseo del verano en San Bernardino en qué consiste esto María José un gusto de saludarte cómo está te habla Bruno hola Bruno cómo estás un saludo a vos a todos los compañeros y a toda la audiencia paseo del verano así es el paseo del verano se llega a San Bernard este fin de semana en San Bernardino y bueno consiste en un paseo en bicicleta totalmente gratuito para toda la familia y para todos los amigos realmente vamos a partir desde la sucursal de San Bernardino que está al costado mismo de la municipalidad y bueno le invitamos a toda la gente para hacer un poco de ejercicio para divertirnos una tarde realmente llena de diversión para toda la familia y bueno a partir de las 16 horas es la convocatoria y de las 17 horas partimos 12 kilómetros por el casco antiguo de la ciudad de Sanberg y con premios sorteos nada una tarde súper linda nos espera este sábado en San Bernardino desde San Bernardino desde San Bernardino desde la sucursal de Farmoliva y los macas bueno esto es gratuito dijiste ¿cuándo querés repetir cuándo por favor? este sábado 27 de enero a partir de las 16 horas le esperamos enfrente mismo en la sucursal de San Bernardino que está en la doble avenida al costado mismo de la municipalidad de San Bernardino en la calle que choca por la plaza principal de San Bernardino a las 16 horas en la convocatoria a las 17 horas partimos 12 kilómetros desde el recorrido y esto es para todos o sea perdón es para niños jóvenes adultos niños jóvenes adultos y algo muy importante Bruno que te quiero mencionar si por ahí no tenés bici y estás en San Bernard tranqui vení que te portamos una bici sin problema para que hagas el recorrido con nosotros ah muy bien muy bien yo lo veo Ariel por ejemplo nuestro compañero yendo de Cacupé de Cerro Caballú a San Bernardino a bicicletear así que estamos prendidos a esto espectacular como siempre Farma Oliva gracias María José muy amable a vos Bruno te esperamos entonces también para bicicletear en San Bernardino sí éxito gracias María José muy amable gracias que te vienes y vale igual María José Núñez jefa de marketing de Farma Oliva ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? prueba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentir la furia de león tres leones fuego invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar en nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 0-61-504-524 tu seguro más completo con Unimed buena salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab ¿Qué es Los Arrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba Gareli Estructuras Casa Marco para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vitriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas teléfono 021-506 104 celular 0975 759 000 Casa Marco para su cristal templado Templex hola Bruno que tal como estas yo no entiendo de estos olimpistas como un carajo no le da oportunidad tanto ya le están bajando la caña a Chiqui siendo que el no puede hacer ninguna nada puede hacer si es que no tiene equipo olimpia es un equipo de la B en este momento tienen que aceptar la realidad los olimpistas es un equipo para estar en la B Chiqui Arce ni Mandrake no va a poder levantar este club ahora mismo hola que tal Bruno todo bien si Bruno es el primer fracaso lo que Cardona hizo para cambiar a Julio Cáceres sacó a Julio Cáceres y trajo a Chiqui Arce lo que fue 2 o 3 días antes sacado de 0 porque no anduvo ahí que vuelva a Cáceres que vuelva a Cáceres buen día ¿cómo están? vos sabés que tengo demasiado miedo como cerrita que ganemos 5 o 6 partidos y se quiten la presión los jugadores este año es todo nada no va a ser no va a ser más chico para leer no va a ser guau ya más chico para leer no va a ser más chico limpia boca guau en esta minculepí plaga la partida no va a ser no va a ser para leer no va a ser no va a ser no va a ser no va a ser no no relacionó todavía las marcas este ya está será con su guarapo y ahí Bruno una información que tiene que ver con Luqueño también con su grapa le llamaban antes no me olvido nunca de el profesor Alejandro Encina Marín en la facultad de Derecho nos decía ustedes saben lo que es grapa y no sabíamos era y grapa en la antes antes en las despensas se vendía era la caña pura Fabio Ariel caña clandés este vos no se lo vota yo manejo el tema no pero pero te digo no más grapa era la caña pura es la caña blanca así y ese dice que y te vendía así por vasito y vos le metía uno y si vos no estabas más no acostumbrado o no no picaste algo ese es puro alcohol no es puro alcohol en la blanca no es 99% grapa ese con pomelo y miel de abeja si tenés gripe Bruno no ese con tenés COVID te cura ahí en el al toque te cura el riesgo de caerte desmayado o te quedás tu sectegre unado entusiasmado Fabio cuídate que nace no no yo en esa no metelo nomás la rubia hermano bueno información de luqueño la semana pasada hablábamos con Daniel Rodríguez y nos decía el presidente que estaban esperando la vuelta de Miguel Cardona para arreglarlo de Rodi Ferreira y Rodi Ferreira arrancó con todo otra vez en luqueño y ahora compró el 25% que le correspondía a Guaraní con autorización de Olimpia obviamente compró luqueño y ahora tiene el 50% porque luqueño tenía anteriormente el 25% de Rodi Ferreira más lo que compró ahora de Guaraní tiene el otro 25% 50% ya es de luqueño a Rodi Ferreira el otro 50% le sigue perteneciendo a Olimpia Universidad Autónoma San Sebastián carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos Sede Central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo Whatsapp 0-986-519-505 seguinos en Instagram arroba UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear en cambios y renta web te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicita un asesor al teléfono 0-61-514-920 hola Bruno fiel oyente de Ciudad de La Pucu un poco ayer estaba coincido contigo un buen árbitro ese Blas Romero yo te estoy hablando de Isla Pucu el año pasado del Corolla finalísimo acá entre dos rivales el Esporte de La Pucu y el Mariscal López que tal Bruno la pasada escuché que yo mi hijo tenía 27 años de periodismo en 27 años de periodismo tiró una primicia que Grillo no se presentaba a la presidencia ese es mi hijo de 5 años todavía habiendo de Shailo de Aaron Molina habiendo de Shailo de Palermo él no sabe el equipo para hoy gran 7 ya no puedo ver el fútbol es pasión y el cacique es pasión por los precios bajos aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas dos o tres unidades en Luque Aregua e Itagua el cacique si te conviene en Petro Sur carga Nafta activa 22 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro Petro Sur un emblema paraguayo con calidad internacional certificada hay bastante buen movimiento más de 10.000 entradas ya fueron adquiridas nosotros creemos que se va a comercializar todo y que se va a tener un marco fenomenal ¿cuántas entradas se habilitan un presidente? en principio 12.000 en el estadio se vende hasta se va a comercializar hasta las 15 horas y en la oficina en la liga hasta las 20 horas inclusive bastante se movió y ahora hay los movimientos demasiado importantes demasiado bien ya más de 10.000 entradas ya fueron adquiridas ¿cuántas? más de 10.000 ah ¿y cuántas habilitan cuántas entradas se habilitan un presidente? en principio 12.000 12.000 sí así es previeron eso para no tener toda la capacidad de 15.000 un poco más pero siempre por cuestiones de seguridad también no poder habilitar al tope pero hay bastante buen movimiento Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía ABC Color el diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales José Luis Torales renunció a la presidencia del Partido Encuentro Nacional tras la apertura de una investigación preliminar de la Contraloría sobre José Luis Torales finalmente ayer el funcionario renunció a la presidencia del Partido Encuentro Nacional el PEN señaló que asumió la presidencia Gloria Portillo quien ejercía la vicepresidencia primera la misma es empresaria oriunda de Caguazú y militante del partido desde su fundación según destaca el comunicado OMS alerta de la subida alarmante de casos de sarampión en Europa la región europea de la OMS ha sufrido una subida alarmante de casos de sarampión en los últimos meses así lo advirtió hoy esta organización que reclama un impulso a la vacunación para frenar el contagio más de 30.000 casos fueron registrados en 40 de los 53 países de la región entre enero y octubre del año pasado hablamos de un incremento interanual superior al 30% en este periodo hubo 20.000 hospitalizaciones y 5 muertes en dos países temperatura en Asunción 32 grados